Y qué onda YouTube señores, cómo están? Espero que estén muy bien, pero bueno señores, el día de hoy vengo a traerles un vídeo y antes de comenzar hay que mencionar sobre el caso de Jamoran, qué es lo que pasó en el partido del día de ayer. Lamentablemente Jamoran tuvo que ser escoltado hacia el vestidor, todo debido a una lesión de su pierna izquierda y aquí es en donde empiezan a sonar todas las alarmas de los analistas de la NBA, mencionando que este caso de Jamoran es muy similar al que tuvo Derrick Rose hace unos años. Resulta que Jamoran no es la primera vez que sufre una lesión, hace prácticamente 8 o 7 meses sufrió un esguince de segundo grado en su tobillo derecho posterior a caer sobre el pie del defensor y lamentablemente lo mantuvo fuera de las pistas durante bastante tiempo. En la lesión del día de ayer es interesante ver cómo Jamoran sufrió este contacto, la verdad fue una lesión limpia, fue una lesión que prácticamente no fue ni mal caer, no fue ningún contacto, no fue ningún riesgo por parte de algún jugador hacia Jamoran, sino simplemente fue al inicio de un drible y aquí es en donde las cosas se ponen muy interesantes. Hasta el momento las informaciones esenciales o antes de dar pues ahora sí un estudio de por medio, no hay resonancia magnética, no hay una radiografía mínimo para poder valorar la rodilla de Jamoran y pues actualmente los médicos lo catalogan como un esguince de rodilla, el cual como sabemos hay que estar haciendo pruebas, hay que estar monitoreando la situación de la rodilla de Jamoran en estos próximos días y sobre todo con estudios de imagen corroborar cuál es el fatal o la buena noticia acerca de su lesión. También llama la atención dos cuestiones y es que por la forma en que sufrió la lesión a mi parecer podrían ser lo más grave una ruptura de ligamento cruzado de rodilla u otra cosa un poquito igual como fatal por así decirlo, sería una lesión del menisco que como les había comentado una lesión de menisco son muy dolorosas pero no son incapacitantes al momento, motivo por el cual pues nos da, nos deja bastantes dudas si realmente Jamoran fue un esguince de rodilla y lo más probable es que no sea así el caso. Pero bueno vamos a mencionar Los Ángeles Lakers, el día de ayer perdieron después de tres tiempos extras contra Sacramento Kings, un de Aaron Fox y un Body Heal que la verdad levantaron el equipo, un Body Heal que no se quiso ir a casa sin esa victoria y lamentablemente pues perdieron Los Ángeles Lakers. La cuestión aquí son dos noticias muy interesantes, la primera que ya lo había mencionado hace unos videos, como sabemos en la NBA cuando un equipo tiene no muy buen pues rendimiento en la cancha a la primer persona que se le echa la culpa es directamente el entrenador y es motivo por el cual Frank Wowell está en peligro esta próxima temporada. Resulta que Frank Wowell por ahí pues actual campeón de con Los Ángeles Lakers de la temporada 2020 pero lamentablemente sabemos su carrera en Indiana Pacer duró ocho años como entrenador pero pues esto no quiere decir que sea la mejor esperanza para el equipo. Tenían muy buenos pues compañeros, Frank Wowell tenía Jason Kidd y diferentes piezas que lamentablemente ya no pertenecen más al equipo y es por eso que se ha estado especulando que Los Ángeles Lakers y sobre todo la administración no estén muy contentos con el resultado. Al principio también hay que mencionarlo, muchos fans han estado culpando a Russell Westbrook acerca del bajo rendimiento que ha tenido Los Ángeles Lakers a lo largo de esta temporada pero déjenme decirles que según las estadísticas por ahí actualmente Russell Westbrook estaría promediando 26.5 puntos por partido, 9 asistencias y 9.5 rebotes, un acierto del 48.6 en tiros de campo y un acierto del 35% en tiros de 3. A diferencia de Anthony Davis, Anthony Davis solamente anotó 51 de 154 tiros que debutó en esta temporada, motivo por el cual nos deja hablar muchísimo de Anthony Davis, parece ser que él le ha sido el problema, su porcentaje de tiro se redujo en tiros libres al 71%, siendo que la temporada que debutó con Los Ángeles Lakers era de hasta el 84%, motivo por el cual pues deja bastantes dudas si realmente el problema es Russell Westbrook o no. Hay que mencionar también por ahí Ben Simmons, parece ser que va a volver a Philadelphia 76er, todo debido a que según su agente y según pues algunos medios, Ben Simmons actualmente no se encuentra en la mejor situación económica como para poder estar rechazando tanto dinero y sobre todo tantas multas por no debutar ningún partido con Philadelphia, motivo por el cual mucha gente está especulando que realmente Ben Simmons lo que más le conviene en esta temporada es volver a las pistas con Philadelphia. Como él mismo lo ha mencionado, pues es un prácticamente un rookie, no tiene tanto tiempo en la NBA, motivo por el cual pues no tiene algún colchoncito, algún guardadito para no estar batallando por las situaciones económicas. Además que ya sabemos, Ben Simmons es de esos jugadores que le encanta gastar, por ahí cuando salía con Kendall Jenner, pues se le veía a un Ben Simmons que realmente tenía la cartera muy apretada con diferentes gustos que se daba por ahí, múltiples carros, múltiples camionetas y varias mansioncitas que tenía tanto en Philadelphia como en Los Ángeles. Entonces ya veremos en los próximos días cuál va a ser la situación de Ben Simmons y para cerrar con Roche de Oro hay que mencionar cómo se encuentran las comunicaciones entre John Wall y por ahí Houston Rockets. Al parecer están llegando en un posible acuerdo, no ha habido ofertas de por medio que quieran a John Wall en su franquicia. Recordemos un jugador que estaría cobrando 41.3 millones de dólares para esta temporada, motivo por el cual deja mucho que desear por su bajo rendimiento que ha tenido en las últimas tres temporadas posterior a esta lesión de rodilla que tuvo. Lamentablemente John Wall, como les comento, no ha estado jugando en esta temporada pero se está trabajando para darle un rol en el cual esté desempeñando un rol un poquito más sobre educación hacia los rookies de Houston y sobre todo intentar levantar la franquicia con su ayuda. Ya veremos qué es lo que pasa, John Wall está con toda la actitud del mundo y ojalá podamos verlo en las canchas en los próximos días. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, el día de hoy ya se encuentren, nos vemos en la próxima. Hasta luego.